...no sólo por su juventud, que ya de paso he hecho el cable para la jovena que veo por aquí, que nos vendría muy bien que se incorporaran para que también incorporemos a su vez al elemento joven de esta ciudad, ¿no? Pues Paco, que es un eminente físico y estuvo dando clases en la universidad sobre la materia, después cambió un poco su paradigma físico y se fue metiendo con otras materias y allá ha ido profundizando tanto en unas cosas como en otras, ¿no? Lo que queríamos este año, ya que estamos a finales de curso casi, como sabéis, hoy es las revoluciones de la visión del mundo físico y entonces hubo una charla anterior, que la dio también Gabriel, que nos estuvo allí explicando más o menos los pasos desde la visión física de las etapas que se han recorrido en la historia, que han ido de una forma gradual con los avances y conocimientos científicos que se han ido produciendo desde Galileo, pasando por Copérnico, llegando a Heistain y terminando con Planck, ¿no? Digamos que en el mundo se han ido produciendo gradualmente esa evolución de conocimientos y en algunos momentos ha habido un salto de calidad, que era lo que hacía realmente y suponía un avance para la ciencia. Hoy ya no me atrevo a decir más porque nos metemos en la teoría cuántica y la verdad que eso es un berenjenal que es de mucho cuidado, ¿no? Paco nos lo va a hacer lo más asequible posible, pero en definitiva es otra visión del mundo con una explicación global de la existencia dentro también de su campo relativo, ¿no? Por lo tanto, os dejo con él para que nos haga su charla amena y al mismo tiempo hablar. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Esta charla va de física cuántica, pero va a ser física cuántica sin fórmulas para intentar que nos enteremos todos, ¿vale? Explicar la física cuántica sin fórmulas también implica que pueda haber incorrecciones o, bueno, ¿qué se le va a hacer? Es preferible facilitar el que todo el mundo tenga un mínimo acceso a ese conocimiento que ser estrictamente puro en lo que estás contando. Además de esa intención, he relacionado la física cuántica con la evolución un poco porque en la Universidad Popular se trabaja en temas transversales. Entonces, en vez de dejar la ciencia como un tema separado del resto del mundo, intentamos juntarla con otras actividades humanas. Y en este caso, vamos a empezar también hablando un poco de metafísica, viendo cómo desde ahí enlazamos con la física. Y veremos a lo largo de la charla que incluso en la cuántica lo que ocurre en algún momento es una discusión de ideas más bien filosóficas que no científicas. Porque todos somos seres humanos y tenemos nuestras filias, nos gustan más unas explicaciones que otras, sobre todo por las implicaciones trascendentales que pueden llegar a tener. Bueno, y sin más, comenzamos con la charla. Bueno, lo primero, para que nadie se desmoralice con el tema de la cuántica, tenemos dos frases de dos grandes físicos. La primera es de Niels Bohr, que fue casi uno de los padres que avanzó ya hacia lo que es la mecánica cuántica, que nos dice que cualquiera que piense que puede hablar sobre la teoría cuántica sin marearse, ni siquiera ha empezado a entenderla. O sea que por mi parte también es un atrevimiento ponerme aquí a explicar la física cuántica. Y luego tenemos a Feynman, que lo he descubierto yo también hace poco, gracias a que lo he preparado esta clase, o sea que también me ha venido muy bien. Y nos dice que puede afirmar con tranquilidad que nadie entiende la mecánica cuántica. O sea que si nosotros tampoco la entendemos no pasa nada, estamos al nivel de los físicos más grandes, no hay problema. Bueno, pues, a lo largo de la historia de la humanidad, lo que se ha buscado es darle un sentido a la realidad, explicar la realidad. Y para eso ha existido durante mucho tiempo lo que se ha llamado metafísis. La metafísica la podemos definir como una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Eso es una definición así, como muy académica. Y nos lleva a la primera pregunta. ¿Pero qué es la realidad? Y eso ha sido una pregunta muy importante, que ha llevado un montón de respuestas. Y una de las respuestas clave es la de pienso, luego existo. Esa respuesta lo que implica es no tengo ni idea de lo que es la realidad, pero sé que existo porque estoy pensando. A partir de ahí luego ya veremos qué pasa. Bueno, pues, esa respuesta llevó por dos caminos. Un camino que decía que realmente nuestra mente era la que más o menos generaba la realidad o la importante en la realidad. Y por otro lado, otra corriente que lo que se basaba era en lo palpable, en lo que podríamos llamar real. Es decir, una intentaba, lo que decía era que los conceptos de la filosofía natural, que luego sería la física, no son más que construcciones mentales propuestas para explicar la experiencia sensorial, que puede ser falsa. Y la otra, conocida como positivismo, nos dice que el único conocimiento auténtico es el que se basa en la experiencia sensorial real. O sea, que son totalmente contrapuestas las ideas. A lo largo del siglo XIX, la que va a triunfar es el positivismo, y de hecho se llega un paso más allá a lo que podemos llamar mecanicismo. Y el mecanicismo nos dice que todo, en la realidad, obedece a leyes físicas y químicas. Y que todo, al final, es explicable a partir de esas leyes. Es un poco fuerte, así enunciada. Y, para poder trabajar de esa manera, lo que utilizaban los científicos era un método, que denominaron el método científico. Ese método nos permite trabajar con esa realidad y obtener consecuencias. ¿En qué se basa el método científico? Pues, lo primero es en observar, en observar qué está ocurriendo. Yo observo a través de mis sentidos o con aparatos. También utilizo un razonamiento, porque a partir de lo que observo, intento sacar por qué ocurre eso. Y el siguiente paso es comprobar si lo que yo he razonado es cierto. Y para eso hago experimentos. Para comprobar si mi hipótesis coincide con la realidad. ¿Bien? Bueno, pues de la idea mecanicista, podemos hacerla un poco más humilde y realmente la física lo que nos informa es de las reglas del juego de la realidad. Podemos comparar con un juego de ajedrez. En el juego de ajedrez, las reglas de movimiento de las fichas serían las reglas de la física, la física fundamental. Nosotros realmente no tenemos por qué saber cuál es la intención del movimiento de una ficha, pero sabemos cuál es la regla de ese movimiento. Para la física, con eso vale. Y simplemente con saber esas reglas, suponemos que entendemos la realidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos detalles, podemos definir el positivismo científico como que todo lo que podemos saber es qué modelos matemáticos describen mejor la realidad. La ciencia define la realidad a partir de modelos. Son aproximaciones. No es la realidad en sí. Eso es un punto muy importante. Porque la típica broma en física es esta. Vamos a calcular y calculamos a partir de una vaca esférica de radio 1. Y a partir de eso yo puedo llegar a unos resultados que se corresponden más o menos con la realidad. Pero la realidad no es esa. Incluso en estos campos también tenemos algo parecido. Esto es un modelo y esta es la realidad. Pueden parecerse pero no son iguales. ¿Bien? Bueno. Richard Feynman para mí os he comentado antes que ha sido un descubrimiento porque es de los pocos científicos a los que le he escuchado decir no tenemos ni idea de por qué se produce esto. Luego es un científico que realmente no tiene miedo a reconocer hasta dónde llega. Y eso le permite ver las cosas con mucha mayor claridad. Hay una historia curiosa sobre Feynman que le hicieron un test de inteligencia en el bachillerato y dio 125 que no está nada mal pero no llega a ser genio. Y ese mismo año se explicó él mismo aprendió un montón de temas de matemáticos bastante complejos por su cuenta lo que no encaja demasiado bien con ese cociente de inteligencia. Bueno. Feynman acota muy bien lo que es la física. y he extraído estas frases de uno de sus libros para que veáis lo que nos cuenta. Nos dice que todo fragmento de la totalidad de la naturaleza siempre es una mera aproximación a la verdad completa. Luego cuando se dice no, esto está científicamente demostrado lo único que quiere decir es que según el modelo científico con el que se trabaja los resultados se corresponden con lo que se predice pero no tiene por qué ser la realidad. De hecho la realidad es la misma pero los modelos van cambiando. Se van adaptando mejor. Otro punto clave es que la prueba de todo conocimiento es el experimento. Y esto también es importante en física cuántica porque ha llegado un momento en el que se proponen teorías muy complejas de muchas dimensiones y mucha aparato matemático pero si no se puede experimentar y no se pueden comprobar no dejan de ser teorías sin más sustento que es lo que puede ocurrir un poco con las teorías de cuerdas. Incluso nos dice filosóficamente estamos completamente equivocados con la ley aproximada. La física siempre simplifica porque las leyes para describir el mundo real serían muy complejas. Serían unos términos matemáticos muy difíciles de trabajar. Y filosóficamente eso no es la realidad. Luego lo que trabajas en física no sería correcto. Pero como da resultados lo utilizamos porque nosotros queremos que sea útil. No queremos que sea la verdad absoluta. Y el último punto es nos dice que incluso un efecto muy pequeño requiere cambios profundos de nuestras ideas. Y este pensamiento es la base de la cuántica. Realmente la cuántica es un cambio muy pequeño. Un cambio muy pequeño en la teoría física que existía hasta ese momento. Pero ese cambio tan pequeño que veremos luego lo pequeño que es implica un cambio en los conceptos de los conceptos totales. Y ese cambio en los conceptos algunas personas lo van a aceptar y otras personas no. ¿Por qué? No es problema de la ciencia. Es problema de que los que hacen ciencia son los científicos. Y los científicos tienen unas ideas con las que comulgan y otras que rechazan. Luego la ciencia en sí tampoco tiene por qué ser objetivo. De hecho tenemos frases de científicos y un filósofo. Max Planck que sería como el primero que nos abre la puerta de la cuántica nos dice que una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndoles ver la luz sino porque estos mueren y surge una nueva generación de científicos familiarizada con ella. Es decir si yo me he dedicado toda mi vida a desarrollar una teoría científica y soy catedrático con la universidad como que me va a jorobar bastante que me la cambie. Es humano es normal ¿vale? Que nos venden otra cosa en los libros bueno pero para eso están también estas historias que nos dejan un poco ver más cuál es la realidad humana de la ciencia. Arthur Schopenhauer dice toda verdad pasa por tres fases primero es ridiculizada segundo se le opone violentamente y tercero es aceptado como auto-evidente todos hemos pensado eso desde siempre no ha habido ningún problema nunca y el último es David Bohm muchos creen estar pensando cuando meramente están reordenando sus prejuicios. Bueno entonces ¿en qué nos quedamos cuando aparecen un montón de teorías? ¿en cuál nos quedamos? Bueno Einstein nos ofrece un criterio que nos dice todo aquello que no se pueda expresar con palabras sencillas se debe a que no es verdad a mí siempre me ha chocado esta frase y que la dijese Einstein porque su teoría es un poco curiosa no sé si a quién es capaz de explicarla con palabras sencillas pero bueno menos mal que llega Feynman a echarle un capote y Feynman lo que nos dice es que si no puedes explicarlo para gente que no tiene conocimientos lo que significa es que no lo comprendes no tiene por qué ser falsa pero todavía te falta profundizar en ella en esa teoría para saber realmente qué está sucediendo ¿bien? y con este preámbulo ya nos podemos meter en el mundo de la cuántica bueno el surgimiento de la cuántica parte del siglo XIX en el siglo XIX hubo un avance tremendo de todas las ciencias y la sensación general era que ya se había llegado al fin que ya se iba a conocer todo y lo único que faltaban eran más medidas con mayor precisión y con eso se explicaba la realidad completa se había avanzado en termodinámica en el cromagnetismo mecánica de fluidos electrónica óptica todo en palabras de una figura eminente de la época Lord Kelvin nos decía no hay nada nuevo que quede sin descubrir en física todo lo que resta son medidas más y más precisas Lord Kelvin como pitonizo no era muy bueno tampoco porque después nos comentaba que ningún globo aeroplano será un éxito en la práctica no funcionó muy bien la predicción pero era un tío muy bueno el cero absoluto se debe a él el concepto de cero absoluto hay un efecto eléctrico que también lleva su nombre incluso participa en el proyecto del primer cable trasatlántico pero bueno él sabía que había algunas nubes en la física todavía rondando por ahí lo que no veía era el cambio que se iba a producir esas nubes llevaban creándose pues desde 1859-60 en el que ya se apreció un problema con lo que se llama el cuerpo negro el cuerpo negro no es más que una caja pintada de negro por dentro que se calienta y emite radiación eso debería hacerlo de una determinada manera y no lo emitía de esa manera había un problema y ya según nos acercamos al final de siglo empiezan a aparecer más descubrimientos que descuadran la física que se conocía por entonces Becker descubre la radioactividad y después se va a descubrir que los átomos producen radiación alfa beta y gamma que son diferentes tipos de radiación Heinrich Herz descubre el efecto fotoeléctrico y ese efecto no había manera de explicarlo con la teoría ondulatoria de la luz no se podía en aquel momento y además Thomson descubre el electrón en aquel entonces se pensaba que los átomos pues tenían una determinada forma eran diferentes para cada uno de los elementos pero eran indivisibles átomos no se pueden dividir ¿de dónde sale ese electrón? y este es el panorama que nos encontramos con el cambio de siglo vamos a analizar uno a uno de esos problemas lo primero es el que os comentaba de la radiación del cuerpo negro pues como está en el dibujo no es más que una caja pintada de negro por dentro que se calienta y lo que se mide es la radiación que va emitiendo a través de un agujero los Raleigh y Sijian Jin intentan obtener una curva que dé con los datos encaja con los datos que se obtienen y el problema es que lo que ellos calculaban era la curva la curva punteada esa curva punteada lo que decía es que según sube la temperatura del cuerpo negro al final se iba a acabar emitiendo una energía infinita y eso no podía ser ¿cómo ibas a emitir una energía infinita a partir de un calor que le estabas dando tú que era finito lo que se suponía para modelar esto era que ponían en cada punto de ese cuerpo unos osciladores que es lo que hacemos los físicos siempre eso lo sabemos resolver claramente el oscilador armónico y el péndulo cuando lo hacemos oscilar muy poquito luego eso como lo sabemos hacer muy bien lo metemos para todos ¿vale? pues cogían los osciladores los colocaban en el cuerpo negro y resulta que eso la solución que obtenían no cuadraba había algo que no encajaba y es lo que llamaban la catástrofe ultravioleta porque cuando se llegaba precisamente a calcular la energía del ultravioleta aquello se disparaba y daba infinito de hecho los problemas de infinitos ocurren bastante en física y es un tema bastante curioso ya hablaremos bien pues fijaos que esas soluciones de Raleigh y Jeans son de 1905 pero ya en 1900 Planck este hombre había visto que no encajaban bien los resultados con la teoría y para encontrar algún modelo que pudiese funcionar lo que supuso fue que los osciladores realmente no podían tener cualquier energía sino que tenían que tener energías discretas unas sí y otras no ¿bien? y lo que hizo fue precisamente pues buscar que energías podrían tener y hacer los cálculos cuando hizo los cálculos lo que le salía era una curva que encajaba perfectamente con los resultados no se iba infinito en ningún momento y entonces propuso su teoría él no utilizó la palabra cuánto y encima estuvo peleado con las implicaciones posteriores de esa cuantificación ¿cuáles son las implicaciones? pues que una cantidad muy pequeña fijaos la de cero que tiene ese siete es importante y cambia la física y no solo la física hay implicaciones de hecho en las mentes de las personas porque tú crees que las cosas son de una manera y si no son de esa manera no quieres estar ahí también es interesante conocer que en 1877 ya se había propuesto esa idea de que los estados de energía podían ser discretos que no tenían por qué ser continuos y esto es otra de las cosas que ocurre en física cuando nos la cuentan parece ser que hay un tío súper inteligente que se le ocurre en el momento una ecuación la resuelve y ya está avance nuevo no es cierto los avances se acumulan a partir de un montón de suposiciones de investigaciones de pruebas lo que pasa que hay una persona que es la que logra publicar a tiempo porque incluso hay veces que gente publica antes o no se atreve a publicar sus resultados y el que si se atreve y se le reconoce pues es el que se lleva el mérito un detalle interesante hemos hablado antes de los infinitos cuando aparece un infinito en física suele estar relacionado con que la naturaleza en ese momento deja de comportarse como creíamos que se tenía que comportar y ocurre en diferentes situaciones otro de los problemas que habíamos anunciado antes era el efecto fotoeléctrico el que había descubierto Hertz el efecto fotoeléctrico era un problema grave porque la luz en aquel momento se explicaba a través de ondas luego la potencia de la luz la intensidad de la luz no era más que la la medida de la energía de esa onda el efecto fotoeléctrico es lo siguiente cuando tú iluminas mandas luz a un material de vez en cuando aparecía una corriente eléctrica entonces no sabían exactamente qué estaba pasando ¿por qué? de vez en cuando se aumentaba la intensidad de la luz es decir se mandaba más energía y tampoco tenía por qué producirse esa corriente eléctrica y eso no cuadraba porque la idea es que la energía es continua y si yo tengo una corriente eléctrica en algún momento si doy más energía tiene que salir más ese es el problema que se encontró Einstein y es el problema que resolvió en 1905 ¿cómo lo resolvió? dando un cambio radical a esa imagen de energía continua y la luz siendo una onda él lo que propuso es la luz va en paquetes de energía si ese paquete no es lo suficientemente potente no lleva la suficiente energía como para chocar con el electrón y sacarlo del átomo y producir una corriente no veríamos esa corriente nunca ¿bien? la energía de esos de esas partículas de luz viene dado por su frecuencia por eso cuando se iluminaba con una luz de frecuencia alta sí que se conseguía hacer saltar esos electrones pero si se ilumina con una luz de frecuencia baja no logras arrancar los electrones y no importa la cantidad de luz que mandes porque lo que estás haciendo es aumentar el número de canicas de luz ¿bien? pero si cada canica no tiene la energía suficiente para mover el electrón no va a pasar nada por eso la intensidad no era importante lo importante era la frecuencia la cantidad de energía que lleva una única canica ¿bien? así explicó Einstein el efecto fotoeléctrico y fue confirmado en 1915 la palabra fotón que es la que utilizamos ahora para identificar esas canicas de luz fue acuñada por Lewis en 1926 no propia de Einstein de hecho el Nobel que le concedieron a Einstein es por este efecto no es ni por la relatividad especial ni por la generación estos dos descubrimientos lo que nos dicen es que la energía puede tener cualquier magnitud no está cuantificada no vienen no no pasaltos lo que está cuantificado es la energía de un estado ligado es decir cuando un protón tiene un electrón cerca eso es un estado y ese estado sí que tiene una energía definida no puede tener cualquiera y de ahí viene la cuantización lo vemos en el diagrama esas rayas serían o estarían marcando la energía de los diferentes estados y llega un momento en el que el electrón se desliga del átomo y entonces ya puede tener una energía continua ya está libre por lo tanto no hay ningún problema ¿de acuerdo? otro tema importante es que la energía se transmite a través de paquetes y ese paquete tiene una energía definida luego si el paquete no es lo suficientemente fuerte como para arrancar el electrón no va a ocurrir ¿de acuerdo? bueno pues ya tenemos resueltos dos de los problemas otro ¿cuál era? el descubrimiento del electrón se suponía al principio que los átomos eran indivisibles ahora tenemos electrones luego esto tiene que funcionar de otra manera se propuso otro modelo en que los electrones lo que estaban es incrustados como si fuese un bollo con las pasas en el átomo pero eso tampoco funcionaba muy bien llegó el primer varón Rutherford de Nesson y propuso un modelo del átomo un modelo muy parecido al de los planetas en el centro estaría el protón con una carga positiva y el electrón con una carga negativa estaría dando vueltas alrededor ¿bien? y de hecho la imagen que tenemos típica del electrón con las órbitas es de ese modelo ese modelo realmente solo duró dos años y sabían cuando lo propusieron que no funcionaba porque cuando una carga gira radia energía luego el electrón debería caer al núcleo y dejar de girar eso que implica que la naturaleza que conocemos no debería existir pero como existe pues habrá que buscar otra solución otro problema que había en aquel momento eran los espectros los espectros es una manera que tienen los científicos de encontrar la energía de los niveles electrónicos es decir de cómo están ligados de fuerte los electrones al núcleo fijaos el primer espectro que es continuo es el espectro del sol el siguiente es el del hidrógeno el siguiente el helio uranio mercurio y uranio ¿bien? el del sol es continuo salvo unas líneas negras y los otros son líneas y lo demás es negro ¿bien? si encajásemos el del sol con el del hidrógeno y el helio esas líneas encajarían con las negras ¿vale? porque el sol está emitiendo una luz que es absorbida por los elementos que tiene el sol ¿bien? o sea que es una manera bastante buena de encontrar propiedades encontrar elementos y tal pero en aquel momento lo que no se sabía es ¿por qué tienen esas líneas los elementos? ¿por qué están tan separadas? eso indicaría como que hay unos niveles de energía fijos y luego nada hasta el siguiente nivel de energía todos esos datos los juntó Bohr y lo que propuso dos años después de Rutherford es el siguiente modelo el que veis ahí dibujado los electrones están orbitando alrededor del núcleo en determinadas posiciones y solo en esas y cuando pasan de una posición a otra entonces absorben o emiten energía y una energía determinada con lo que así podemos explicar que haya una línea solo una línea de energía en el espectro ¿bien? y además se hacía una suposición los electrones no pueden caer al núcleo tienen una distancia mínima y en esa distancia mínima es la energía mínima de ahí no pueden bajar ¿bien? bueno pues el modelo convenció tanto incluso le dieron un nobel a este hombre aunque hubo que hacer bastantes apaños porque esto tenía sus sus dificultades ¿qué carencias tenía el modelo de de Bohr? pues lo primero es que era una ecuación fenomenológica no se sabía de dónde venían simplemente que cuadraba con los resultados que se obtenían experimentalmente además solo funcionaba para el hidrógeno es decir uno de todo el porrón de elementos que se conocen las órbitas del electrón tenían que ser circulares y en el sistema solar incluso sabemos que las órbitas de los planetas no son circulares son elípticas no tiene en cuenta efectos relativistas y la relatividad ya se había descubierto en 1905 todo eso fue corregido por Somerfield en 1916 y se logró otro modelo que encajaba bastante mejor bueno pues estas teorías de Planck y de Bohr que son fenomenológicas es lo que se conoce como la teoría cuántica antigua bueno pues esa pregunta de por qué el electrón está en esa en ese orbital con esa órbita y no puede decaer al núcleo tenía que ser resuelta porque eso está puesto ahí a capor porque si no el modelo no me funciona pero tendrá una explicación la explicación la propuso Luis Víctor Pierre Raimond séptimo duque de Broglie tenían nombres curiosos lo que dijo fue si toda onda conlleva una energía y la materia que es energía podemos suponer que la materia también es una onda esto sería relacionar los descubrimientos cuánticos con la relatividad el E igual a mc cuadrado pues lo propuso hizo una tesis y pues nada le dieron el Nobel a los tres años porque descubrieron que realmente los electrones se comportaban como ondas esas dos fotos que tenéis ahí son una difracción de luz y electrones y podéis ver que es muy similar eso es la demostración de que los electrones funcionan como ondas también si los electrones funcionan como ondas toda la materia funciona como ondas nosotros también funcionaríamos como ondas lo que pasa es que vibramos cada 10 a la menos 52 segundos para hacernos una idea de cuánto es eso la edad del universo son 5 por 10 a la 17 segundos o sea que bastante más comparativamente sería o bastante menos sería el movimiento que tenemos de vibración por eso no podemos identificarlo ¿por qué era interesante que la materia funcionase como una onda? porque entonces podemos explicar por qué tiene el orbital esa distancia justa porque el orbital que puede contener un electrón tiene que ser un orbital en que su onda no interfiera con ella porque si interfiere se destruye y desaparece la onda tiene que ser solo unas determinadas longitudes en las que permita caber la onda completa y entonces ya queda todo explicado solo puede tener el electrón determinadas posiciones que coincidan con múltiplos de su longitud de onda o sea que la hipótesis podía explicar ya finalmente el por qué existían esas 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 órdenes bueno ya que hablamos de ondas y partículas tenemos que tener en cuenta lo siguiente llamamos a las cosas ondas o partículas porque cuando nosotros interaccionamos con ellas lo hacemos de una manera específica luego es una convención nuestra más bien estamos dando nombre a la manera en que esas cosas reaccionan no a lo que son es un concepto ahí que bueno el experimento de la doble rendija es el típico cuando se habla de cuántica y sería pues otra manera de explicar precisamente esa naturaleza dual del electrón que también funciona como una onda para explicar realmente la clave del experimento de la doble rendija hay que enviar los electrones casi de uno en uno bien porque si envías muchos electrones al final lo que tú puedes suponer es que los electrones pueden pasar por los dos agujeros y luego cuando interfieren están interfiriendo unos con otros bien luego eso no sería muy extraño porque ya sabemos que los electrones tienen una onda asociada el problema extraño viene cuando reduces el número de electrones y puedes casi enviar uno a uno los electrones por las rendijas luego no hay otro electrón con el que pueda interferir lo que tenéis ahí son las fotos de los electrones cuando se van enviando uno a uno esto costó bastante tiempo conseguirlo porque los aparatos eran había que refinarlos bastante pero fijaos que poco a poco en ese choque de electrones se van formando las franjas de interferencia y eso quería decir que el electrón de alguna manera estaba interfiriendo consigo mismo y eso ya sí que es raro bueno pues llegados a este punto todo lo que tenían los físicos eran ecuaciones encontradas para encajar con los resultados no tenían un marco con el que explicar esas ecuaciones ¿bien? entonces Bohr propuso que había que elaborar una mecánica nueva que diese explicación a todo eso que habían encontrado pero que además pudiese encajar con la mecánica clásica que todos conocían no puede ser que dé otros resultados diferentes porque lo clásico funciona ¿bien? incluso también tenían que tener en cuenta esa mecánica que es imposible detectar el estado de partícula y el estado de onda a la vez siempre detectas o el electrón en forma de onda o en forma de partícula el fotón en forma de onda o en forma de partícula no puedes encontrarlo a la vez Heisenberg es el de la foto aunque el que le da el nombre de mecánica cuántica por primera vez es Born el de abajo ¿bien? Heisenberg empezó a crear todo el aparato matemático desde cero pero con una intención él iba a definir en ese aparato lo que se podía observar sólo lo que se podía medir no lo que eran las cosas eso no le preocupaba lo que le preocupaba era encontrar resultados que pudiesen luego compararse con los experimentos ¿bien? luego era positivista a curvo el experimento es lo que manda ¿bien? ¿qué encontró? pues nada encontró que las matemáticas para describir esos observables eran un tanto extrañas lo primero que tenía que utilizar eran series de términos infinitos y además cuando quería calcular una propiedad por ejemplo el momento o la posición tenía que hacer unos cálculos entre todos esos términos infinitos y le daba un resultado finito cosa bastante curiosa lo que en un primer momento desarrolló Heisenberg luego lo fue comunicando normalmente se trabaja en equipos o por lo menos con alguien que te llevas bien y habló con Bohr y Jordán Jordán es el hombre este que tenemos aquí que de hecho es descendiente de españoles aquí viene y lo que se da en cuenta es que todas esas elementos matemáticos extraños de Heisenberg son en realidad matrices y Jordán es una máquina con las matrices arregla todo el aparato matemático de Heisenberg y lo dejan perfecto ya pueden dar explicación a las ecuaciones que se conocían el por qué funcionaba eso sí la pregunta seguía ahí ¿qué significan esas matrices? ¿qué significa que sean infinitos términos? ¿cuál es la respuesta de Heisenberg? ¿lo puedo medir? no no me preocupa ya está la realidad eso para el que la quiera pensar a mí lo que me importa es encontrar resultados que se puedan comprobar ¿bien? bueno pues dentro de toda esa teoría encontraban que había ciertas cantidades que tenían un pequeño problema si esas cantidades no conmutaban y las matrices normalmente no pueden conmutar no son como los números que da igual poner 2 por 3 o 3 por 2 lo que ocurría era que no se podían definir claramente los estados en los que se iba a acabar que es lo que conocemos nosotros como el principio de incertidumbre es decir no puedo definir exactamente dónde está una partícula si quiero conocer exactamente cuál es su velocidad ¿bien? eso estaba implícito en las matemáticas que ellos utilizaban de hecho es una deducción de las matemáticas pero se corresponde bastante bien con lo que nosotros observamos en la realidad los átomos o las moléculas nunca se paran cuando se llega al cero absoluto de temperatura que se supone que ahí las vibraciones están en el estado mínimo todavía siguen vibrando ¿por qué? porque si dejasen de vibrar tendrían velocidad cero y sabríamos su posición luego iría en contra del aparato matemático que ellos habían encontrado luego había comprobaciones que se podían hacer y parece que funcionaban bien pues el principio de incertidumbre va totalmente en contra del determinismo en el siglo XIX la idea ya lo hemos visto antes era el mecanicismo es las leyes físicas y químicas son fijas y me describen la realidad completamente cuando yo mido mido ¿dónde está mi partícula? ¿qué velocidad tiene? ¿qué energía? lo mido todo y ahora resulta que no lo puedo hacer ahí chocan las dos corrientes de pensamiento de hecho es curioso porque chocarían los positivistas con los deterministas la visión de Copenhague que es la visión de Bohr de Heisenberg lo que dicen es la trayectoria sólo existe en el momento en que nosotros observamos antes es que no tiene ni sentido pensar en ella y hablando estrictamente el electrón es borroso punto ya está es lo que podemos observar es lo que vale no me voy más allá no intento explicar nada más eso a Einstein no le cuadraba para nada hasta llegar a este punto al principio de incertidumbre Einstein pues podía tirar bien con la cuántica de hecho él era uno de los que había participado ¿vale? la cuántica pues es algo que tiene sus cualidades y tal pero todavía puedo medir puedo hacer cosas pero en este momento me están diciendo que las partículas no están fijas eso se carga el determinismo ¿cómo sé qué es causa de qué? ya empiezan a fallar ¿bien? por lo tanto lo que decía Einstein es que el electrón es borroso porque yo estoy limitado en mi capacidad de medida porque no sé hacerlo mejor pero realmente el electrón sí que tiene una velocidad y una posición fijas de verdad existen de verdad ¿bien? bueno pues esto lo que va a hacer es formar dos equipos que van a estar peleándose durante unos pocos años y cada uno tirándose flores unos a otros según iban descubriendo cosas o iban interpretando cosas ¿bien? por ahora los que ganan son los de Copenhague el electrón es borroso bueno pues al equipo de Einstein se suma Erwin Rudolf Josef Alexander Revinger y fijaos lo que opinaba conocía la teoría de Heisenberg por supuesto pero me sentía descorazonado por no decir repelido por los métodos de álgebra trascendente que me parecían muy complicada y por la imposibilidad de visualización eh que la matemática también les parece complicada a los físicos que se tiran siete años para manejar esto eso no me lo contaron a mí en la carrera así iba yo asustado pero realmente para manejar estas matemáticas necesitas tiempo y tiempo pero ya veis que no le convencía mucho el tema de Heisenberg bueno pues dice vale pues voy a arreglarlo y en 1925 coge se retira a una casa en los Alpes tras abandonar a su mujer e irse con una novieta que tenía bueno de hecho ahí Erwin tenía una vida con la mujer bastante curiosa podría ser lo mismo por el efecto de la incertidumbre o algo pero la ecuación de la formulación de Heisenberg la formulación matemática se puede resumir como que interpreta que todo es una partícula y a partir de ahí hace sus cálculos Heisenberg dice vale si hacer esos cálculos de esa manera me lleva al principio de incertidumbre voy a hacerlo al revés voy a trabajar desde la naturaleza ondulatoria de la materia como sé que son de partícula me voy a la forma de onda y en 1926 encuentra una fórmula muy sencilla similar a las de Maxwell del electromagnetismo conocida por todos y que todo el mundo sabía manejar y que describe el comportamiento de esas ondas de materia todo genial tenía toda la información del electrón todas sus características condensadas en una función matemática el problema es que era una función matemática compleja los complejos son una clase de números un poco especiales porque contienen el raíz de menos uno normalmente cuando has empezado a trabajar con matemáticas y tal hay un tipo de ecuaciones de segundo grado que cuando las resuelves pues pueden aparecer esos números pero lo que se suele decir es estos complejos no tienen significado real no lo puedo medir luego me lo cargo él lo intentó intentó cargárselos y hacer la función solo real pero no funcionaba solo funcionaba cuando incluía los números complejos la cuestión es que luego cuando hacía operaciones matemáticas para encontrar los valores medibles desaparecían esos números complejos y aparecía un número real pues bueno pues si esto funciona pues es lo que hay y vamos a utilizarlo ¿qué significado le daba Redinger a su función de onda? pues que realmente la masa y la carga de ese electrón no estarían en una bola en una canica sino que estarían dispersas alrededor de un espacio ¿bien? y estaría definida la cantidad de electrón en cada uno de sus puntos por la intensidad de la función de onda esa intensidad es más o menos elevar al cuadrado la función de onda con lo que se te va al contrario bueno pues la ecuación de onda funcionaba bastante bien porque suministraba una predicción completa de la evolución de la onda de materia es decir volvíamos al determinismo tú tenías la onda y sabías cómo iba a evolucionar en el tiempo qué iba a pasar con ella ¿bien? había desaparecido ahí la probabilidad esta pero había un pequeño problema que es que cuando se hacía una medida esa ecuación de onda que podía tener varios estados a la vez y eso es importante luego seguiremos con ello curiosamente perdía todos los estados y se quedaba con uno es como el dibujo en el dibujo tenemos una función de onda que es como un cono pero cuando yo mido el electrón no está disperso está en un punto un único punto luego la naturaleza probabilística aparece cuando yo mido si no mido todo es determinista todo evoluciona bien pero cuando yo mido el electrón está en algún punto de esa zona bueno pues la cogida de la función de onda de la ecuación de Redinger fue muy buena porque era mucho más sencilla de usar no tenías que andar con las matrices estas locas que la entendía poca gente y además pensaban que no tenía el principio de incertidumbre luego ya está me lo he quitado de encima lo que significa es que aquello no funcionaba bien bueno Heisenberg no opinaba lo mismo cuanto más pienso sobre la parte física de la teoría de Redinger más recursiva la encuentro lo que Redinger escribe sobre la visualizabilidad de su teoría probablemente no es del todo cierto en otras palabras es una basura ¿os dais cuenta de lo equilibrados y objetivos que son los físicos ¿no? por supuesto no son personas son máquinas bueno pues habían conseguido los chicos de Einstein como darle un parapalo a Heisenberg bueno hasta cierto punto porque Redinger aunque no le gustaba la cuántica si era consecuente con la física y él mismo demostró que su teoría y la de Heisenberg eran equivalentes es decir que su teoría también incorporaba al principio de certidumbre ¿por qué? porque la indeterminación no se debe simplemente al que observar el electrón lo modifiquemos al iluminar ese electrón para saber dónde está lo estamos perturbando no el electrón también es una onda y la onda no está muy bien definida dónde está y cuál es su velocidad luego ahí si quiero saber exactamente dónde está empiezo a encoger la onda con lo que pierdo su longitud no puedo calcular su velocidad y si estiro la onda para saber bien la distancia entre picos que eso me daría su velocidad pues ya está muy extendida luego no sé exactamente dónde está luego en esa formulación está incluido también el principio del centidumbre bueno en estas el equipo de Copenhague contraataca y dice a ver aquí hay experimentos en los que me estás diciendo que el electrón que está esparramado ahí por una zona choca con un núcleo y según tu ecuación se divide en dos y hay un cacho por un lado y otro cacho por otro pero cuando yo mido solo está en un punto no será que realmente no es que el electrón esté extendido sino que lo que tú me estás dando es una probabilidad de encontrar el electrón en un punto y eso es lo que propone ¿bien? pero fiel a la interpretación de Copenhague dice que hablar de lo que hace el electrón antes de que yo lo observe da igual no es importante lo único importante es lo que yo mido porque eso es lo que me vale experimentalmente para comprobar las cosas opinión de Redinger de la aportación de Warren debo empezar diciendo que en esta disertación me opongo no a algunas afirmaciones concretas de la mecánica cuántica actual esto lo decía en 1950 me estoy oponiendo al conjunto me opongo a las ideas básicas que tomaron forma hace 25 años cuando Max Born propuso su interpretación probabilística que fue aceptada prácticamente por todo el mundo no me gusta y me apena que haya tenido que ver algo en ella esa es su opinión sobre la cuántica y vuelven a ganar los de Copenhague bueno ya tenemos más o menos un poco la visión histórica y ahora vamos a ver los efectos cuánticos antes hemos hablado de la superposición la superposición es un efecto cuántico en la que puedes tener una partícula con varios estados a la vez es como que estuviese vibrando y parada a la vez lo podrías tener podrías hacer una partícula así bien que lo podríamos visualizar como cada uno de los estados serían las ondas simples que vemos debajo y la suma de todos esos estados es la onda compleja que tenemos encima bien ese es el estado superpuesto ese es el estado que al meter en la ecuación de Redinger evoluciona sabemos que le va a pasar a esa onda como va a funcionar pero cuando venimos lo que ocurre es eso colapsamos le han puesto ese nombre colapsar la función de onda y lo único que obtenemos es uno de los estados que componían la superposición bien eso sí que es un poco complicado más cortas la ecuación de onda de Redinger explica muy bien cómo funciona el átomo de Bohr podríamos ver el átomo de Bohr simplemente como un pozo tiene su potencial y está bloqueando el electrón en cierta órbita por lo tanto en esas órbitas lo que puedes tener es una onda con una frecuencia de 1 o puedes tener una frecuencia de 2 o 3 o 4 es decir ondas que encajen perfectamente entre las paredes lo que estaba explicando de maravilla el átomo de Bohr también cuando se resuelven las ecuaciones lo que vemos es que podemos aunque tengamos una repulsión en los lados cuando el electrón está confinado en el átomo tiene una posibilidad aunque no tenga la energía suficiente de salir de escaparse queda mejor explicado en la en la imagen de la derecha cuando algo está ligado hay como una barrera de energía que tienes que superar y según lo que mides la energía de tu electrón no podría superar esa barrera ¿bien? ¿pero qué ocurre? que esa barrera realmente no es que sea una pared inamovible es una pared pero tiene un valor yo por el principio de incertidumbre podría tomar prestada energía para atravesar la pared llegar al otro lado y seguir moviéndome mientras la devuelva rápidamente porque esas son otras dos cantidades de esas que no conmutan puedo tener energía y tiempo puedo pedir prestada mucha energía durante muy poquito tiempo o poquita energía durante mucho tiempo ¿vale? y entonces tenemos ese tipo de efectos ese tipo de efectos es el que explica la radiación de los átomos cuando los átomos pierden partículas alfa o emiten radiación gamma se está produciendo perdón cuando emiten radiación alfa que es un núcleo de helio se está produciendo un efecto de ese estilo un efecto otro efecto más de la cuántica podemos tener estados superpuestos bien pero es que incluso podemos tener estados superpuestos con varias partículas y todo eso estaría definido por la misma ecuación ¿qué consecuencias tiene que se pueda hacer eso? la consecuencia es que si hay dos partículas que están en ese mismo estado se separan y yo mido uno de ellas automáticamente sé cuál es el estado de la otra están unidas comparten es como si compartiesen las propiedades y esto es una de las cosas que decía Einstein que no podía ocurrir porque entonces se cargaría la causalidad porque había una transferencia de información por encima de la velocidad de la luz y claro si hay transferencia por encima de la velocidad de la luz y una de las premisas de su teoría es que nada puede ir por encima de la velocidad de la luz pues es que no me va a gustar bueno ese efecto últimamente se oye el término teletransporte cuántico ¿vale? y realmente el teletransporte cuántico lo que está hablando es de ese mismo efecto no es posible el teletransporte este de Star Trek de coger un cuerpo y llevarte al otro sitio porque para hacer eso tendrías que conocer todas las propiedades exactamente de todos los átomos y por el principio de incertidumbre no puedes saber todas las propiedades exactamente por lo que al final no tendrías un cuerpo exactamente igual que todo luego ese no es del que se habla del que se habla es de pasar propiedades de unas partículas a otras y eso lo hago entrelazando dos partículas separándolas y luego entrelazando otra más con la primera al entrelazarla esta cambia y la otra también cambia este efecto fue comprobado en 1997 y a una distancia de unos 600 metros o así fue por debajo de un río bien pues llegamos al punto clave que es la paradoja del gato de Schrodinger si los estados pueden estar superpuestos y pueden estar entrelazados yo podría generar un experimento en el que se produzca eso y el experimento es tengo un átomo que se desintegra y pongo un contador para ver cuándo ocurre yo no sé cuándo va a ocurrir hay una probabilidad de que ocurra en un cierto momento y eso viene definido por la superposición de estados de ese átomo bien pongo el contador ese contador si detecta la la emisión de la radiación lo que va a hacer es romper un frasto de veneno y el gato que también voy a meter en la caja se va a morir si yo tengo que describir eso con ecuaciones de cuántica lo que estoy haciendo es que la primera superposición la voy a entrelazar con el gato y al final el gato va a estar en un estado medio vivo medio muerto porque también el átomo está medio entero medio desintegrado eso no acaba ahí la implicación de eso es que si hay un observador humano también lo puedo meter en la caja y el observador humano está también en un estado que está mitad viendo al gato muerto mitad viendo al gato vivo y eso puedo seguir haciéndolo las veces que quiera de tal manera que al final mi medida es decir que yo me entere de que ocurre algo fija toda la probabilidad de todos los demás bastante curioso pues claro esto como que queda un poco fuerte es decir todos estáis en mis manos cuando yo mida algo es cuando cogeis vuestro estado un poco duro bueno ¿qué nos van a decir los de Copenhague? las matemáticas de la física no representan lo que son las cosas sino lo que medimos de ellas luego todo ese barullo de los estados así a medias no existe cuando midas es lo que te importa y ya estamos ¿vale? que bueno es un poco meter la cabeza en la arena y decir bueno no me compliquen la vida que yo soy muy bueno con las matemáticas bueno pues con esto finaliza una época que es la que se llama la época de la primera cuantización en esa época lo que se cuantizaba eran las partículas y sus propiedades pero los campos y los potenciales de energía no estaban cuantizados eso tenía un pequeño problema que en las ecuaciones los electrones jamás deberían decaer es decir que si un electrón se va del átomo nunca vuelve había una probabilidad cero de que eso ocurriera pequeño problema porque sabemos que si vuelve porque si no volviese nos desintegrabamos ahora mismo entonces habría que avanzar un poco más también había otros problemillas la formulación de Heisenberg y la de Redinger eran relativistas no contemplaban la relatividad especial de Einstein tampoco tenían en cuenta la creación y destrucción de partículas y empezaba a haber experimentos en los que sí que se veían partículas y la ecuación como hemos visto tampoco es válida para campos continuos no puedes explicar qué está ocurriendo ahí con lo que se tiene que dar un nuevo avance y llegar a lo que se va a llamar la segunda cuantización este hombre es a ver si lo digo bien Wolfgang Pauling que recibió el apodo de la consciencia de la física era un tío súper detallista y súper estricto con todas las soluciones y teorías físicas o sea que en cuanto veía un artículo que tuviese un error ahí que iba él a poner las cosas en su punto y ya cuando era un artículo que era muy teórico que no era ni aplicable decía pues eso que era incluso peor que tener un error porque es que ni era aplicable en la realidad pues este hombre empieza a ver una serie de experimentos que no funcionan se empieza a comprobar que los electrones tienen que tener alguna propiedad extraña porque al medir los espectros aparecen dos líneas y eso es un poco raro y para eso introduce el concepto del spin que sería como que el electrón está girando sobre sí mismo y eso crea un campo magnético y eso lo introduce en la ecuación de Schrodinger también crea el principio de exclusión de Pauli que dice cómo se llenan las órbitas en un átomo de electrones cómo van cayendo los electrones en las diferentes órbitas e incluso para resolver otro problema experimental propone la existencia del neutrón una nueva partícula que no se había encontrado y que debería estar en el núcleo junto al protón lo que pasa que le da unas propiedades que no debería de tener masa y tal que se parece más a otro tipo de partícula que sería el neutrino bueno también es famoso Pauli porque había un efecto asociado con él que era que si estaba cerca de cualquier experimento fallaba de hecho tenía un amigo que se llamaba Autostand que le tenía absolutamente prohibido que pasase por su laboratorio porque se cascaba cerca o lejos es que decían que si pasaron 30 parís fallaban por las investigaciones en la universidad esa es otra anécdota que en la universidad de Gottingen tenían un aparato carísimo nuevo que habían puesto que iban a hacer un experimento y falló entero y claro lo primero ¿dónde está Pauli? empezaron a buscarlo y no estaba no estaba porque se tenía que haber ido de viaje y tal pero luego revisando datos lo que vieron es que estaba justo en la estación de Gottingen haciendo el cambio de tren y aquello era un poco bueno pues curiosamente Pauli tuvo una depresión y lo trató Carl Jung que es uno de los que venían del psicoanálisis y con él empezó a trabajar en temas de parapsicología para comprobar si era posible que eso existiese fijaos lo curioso que es una persona que no deja pasar ni un único error en temas físicos que se ponga a trabajar con esto lo mismo quiere decir que no lo veía tan raro Newton también Newton de hecho escribió más de alquimia que de física bueno aquí tenemos a Paul Adrien Maurice Dirac Dirac lo que va a hacer es coger esa ecuación de Pauli que le había añadido el spin va a coger la relatividad y va a hacer una ecuación que unifique todo eso va a unificar el comportamiento de onda y de partícula en una única ecuación que además es relativista ¿qué ocurre cuando hace eso? que empiezan a aparecer resultados extraños uno de ellos es que aparecen resultados de energía negativa ya la energía no solo es Emc cuadrado es Em menos c cuadrado o menos Emc cuadrado tenemos dos resultados y al ver esos resultados lo que él propone es que realmente hay partículas que son lo opuesto las antipartículas lo propuso en el 31 en el 32 encontraron los positrones que sería la antipartícula del electrón y en el 33 le dieron el 9 porque vamos vaya a cero y además descubre lo que vino a llamarse el mar de Dirac que el vacío estaría lleno de estados de energías negativas es decir el vacío podría estar lleno de partículas antipartículas bueno Dirac era un tío un poco asocial tuvo sus traumas con su padre y eso y hay una anécdota curiosa en que estaba en un crucero con Heisenberg y había un baile entonces Heisenberg fue para allá y se puso a bailar con las chicas y Dirac le preguntó ¿pero por qué bailas? y Heisenberg pues le dice pues hombre aquí hay un juego de palabras con el inglés nice en inglés puede ser bonita o puede ser agradable de personalidad y entonces claro Heisenberg le decía hombre pues si hay mujeres bonitas agradables pues es un placer ahí se queda pensando y le dice ¿y cómo puedes saber que una persona es agradable antes de conocerla? la que tenía su mentalidad un poco en lo suyo bueno pues este descubrimiento del mar de Dirac y otras cosas lleva a la segunda cuantización la segunda cuantización es coger esos cambios esos campos que antes los tratábamos como clásicos y tratarlos también como cuánticos que tuviesen estados de energía definidos las amplitudes de esos campos al cuantizarlas lo que forman son partículas y en el caso del campo electromagnético lo que estarías describiendo son los fotones los cuantos de luz bien el campo electromagnético al cuantizarse poseería un estado fundamental que es el que llamamos vacío y que puede interaccionar con los estados de cualquier átomo con esto lo que conseguían era poder explicar un efecto que se llama el efecto LAM en el que hay un muy muy pequeña separación entre dos estados energéticos y era precisamente porque el vacío estaba interaccionando con los electrones por tanto vacío va a significar estado de mínima energía del campo electromagnético cosa que entra en total discrepancia con las teorías de Einstein porque para Einstein el vacío es vacío esto que se definía así teóricamente se pudo comprobar pues si hay un efecto que se llama efecto Casimir que fue propuesto en el 48 y comprobado en el 97 porque ese efecto se basa en tener dos placas paralelas muy muy juntas y en ese momento lo que estás haciendo es prohibir una serie de frecuencias porque van a interferir y van a desaparecer todas las que interfieren solo te van a quedar unas pocas por tanto vas a tener más ondas exteriores que interiores y finalmente vas a tener una presión de esa radiación exterior que junta los dos platos ¿vale? eso sería la demostración de que realmente ese vacío existe y tiene un efecto en el mundo real pues para separaciones de 10 nanómetros el efecto Casimir produce el equivalente a una atmósfera de presión una atmósfera de presión ya regresa incluso ese efecto podría ser repulsivo si se hacen ciertos apaños en los efectivos más cosas como iban mejorando las máquinas que tenían para hacer colisionar partículas lo que van descubriendo es que el electrón se comporta de una manera extraña se suponía que las partículas son bolas o bueno después de que estén desparramadas está la cosa un poco dudosa pero bueno más o menos bolas y se hace chocar algo contra esa bola para ver si hay una estructura o cómo es esa dispersión pues lo que van encontrando es que por mucha energía que le vayan dando a las partículas para que choquen los electrones lo que va ocurriendo es que parece como que el electrón cada vez gana más carga que cada vez es más intensa esa carga luego realmente ese electrón no sería una bola con una carga definida sino que cada vez cuanto más me meto hacia su interior más aumenta su carga ¿qué se lleva a concluir? pues que realmente el electrón debería ser una cuasi una partícula cuasi puntual por no decir puntual que su carga es infinita y que la carga que nosotros vemos sería su carga infinita apantallada por las partículas que aparecen en el vacío porque al tener un electrón estamos perturbando el vacío luego cuando aparecen esas partículas que están como bulliendo las positivas se quedarían mirando al electrón las negativas hacia afuera y eso apantallaría el efecto hasta que finalmente nosotros vemos una carga definida pero de nuevo estamos sumando cosas infinitas más de una partícula el cuarto diagrama todavía más partículas y lo que voy consiguiendo es complicar cada vez más la interacción entre todas las partículas si corto en un punto determinado no tengo un infinito me quedo con una cantidad exacta y es tan curioso que esta es la teoría física más precisa jamás desarrollada haciendo eso se ha llegado a calcular 11 cifras de precisión cuando del valor de g la constante de gravitación con la que hemos trabajado durante siglos solo conocemos cuatro dígitos luego este truco que a los matemáticos les ponen los pelos de punta pero de verdad porque matemáticamente no se sostiene por ningún lado físicamente sí que da resultados ¿y qué querría decir ese truco? que realmente en mi partícula está interaccionando con todo el entorno a la vez es como si se extendiese a todo el espacio interaccionase con todo el espacio sumase todas esas contribuciones y ese es el resultado final eso sí que es curioso bueno pues la teoría cuántica todavía sigue unos años más y se llega a la interacción débil a la interacción fuerte bueno pero eso lo vamos a dejar y nos vamos a parar aquí porque ya tenemos las cosas gordas que es tenemos la superposición el entrelazamiento y el vacío cuántico y todo eso es muy raro ¿qué significa? que mi partícula esté interaccionando con todas las posibilidades que hay de interacción y que eso me dé un resultado muy preciso ¿es real? ¿no es real? ¿qué está pasando ahí? pues no lo saben ni los físicos porque de hecho hay una porrada de interpretaciones de qué está ocurriendo en la realidad ¿vale? tenemos un tipo de interpretaciones que las podemos llamar deterministas es decir vamos a volver al siglo XIX y nos vamos a quitar de en medio todas estas cosas raras de la cortina ¿cómo lo consigo? pues digo que por cada probabilidad que haya por cada estado de esos superpuestos lo que ocurre es que hay un montón de universos paralelos y en cada uno de ellos aparece cada uno de esos estados ya está es determinista pero como son universos paralelos yo estoy en uno solo y no me doy cuenta de más pero es un determinismo puro y duro ¿vale? hay otra interpretación que usan la de coherencia en vez de colapso pero lo que significaría es que realmente ese estado transfiere la información al resto del espacio toda la que le sobra y tú realmente solo mides una pero no estás perdiendo nada todo lo demás está yendo al resto del espacio bueno tenemos otra interpretación que es determinismo con aleatoriedad es decir vale yo puedo aceptar que haya partículas que estén bulliendo ahí en el espacio y que eso pueda hacer que mi electrón no esté justo en un punto sino que se esté moviendo y tal de hecho a Einstein eso no le molestaría nada porque uno de sus trabajos fue el movimiento brouniano que más o menos es eso es tengo una partícula y está chocando con otro montón de partículas que se están moviendo no pasa nada todo bien pero eso querría decir que hay un mecanismo por debajo de la cuántica que la cuántica no está explicando la realidad hay más y no lo conocemos que era lo que proponía él luego tenemos la interpretación probabilística y es las cosas son así punto no lo devuelves es lo que calculamos con eso no vale ¿para qué te vas a meter más allá? y la última es la que introduce la consciencia porque hubo un momento en la historia de la filosofía en la que se separó el mundo natural de la consciencia eso es otro mundo aparte que se explicará algún día o no pero no tiene nada que ver con el mundo físico ¿bien? Bob Newman propuso allá no hace bastante tiempo que si realmente todo el universo es un sistema que se puede describir con una única ecuación de onda y estaría todo acoplado para colapsar esa función de onda tendría que haber algo externo al universo que viviese porque si no tendría que colapsar solo y según la ecuación de Redinger eso no colapsa eso evoluciona en el tiempo si nadie lo mide pues tiene una buena aplicación esa fue apoyada también por Wigner pero luego al final se retractó un poco ya también es un poco chungo nada contracorriente y últimamente Penrose que es un colaborador que colaboró con Hawking en desarrollo de ecuaciones de estas para agujeros negros y tal pues también vuelve a proponer algo de este estilo que la conciencia realmente es algo más y que es algo que puede interactuar en el mundo físico de hecho tendríamos una pregunta la pregunta filosófica que queda es ¿dónde queda el libre albedrío? porque si el materialismo me dice que todo es causa-consecuencia causa-consecuencia todos mis pensamientos son la consecuencia de algo que me ha ocurrido antes y aunque yo tenga la sensación de que estoy diciendo lo que quiero es simplemente una ilusión todo estaba organizado desde antes si yo admito que existe el libre albedrío tengo que tener alguna manera de fijar las probabilidades cuánticas para que ocurra lo que yo quiero pero bueno ¿y interpretaciones? bueno este hombre es Stephen Bemberg que contribuyó para la teoría electrodevil y si leéis esta frase suya os daréis cuenta de que los científicos cuando interpretan también tienen sus sesgos la religión es un insulto a la dignidad humana con o sin religión siempre habrá buena gente haciendo cosas buenas y mala gente haciendo cosas malas pero para que la buena gente haga cosas malas hace falta la religión si si nos vamos un pasito atrás en esta argumentación lo que significa es voy a luchar como sea contra toda interpretación que deje por ahí en medio un espíritu o un dios o algo parecido nada me puede tocar la realidad física porque si no va a aparecer Dios y Dios no puede estar ahí luego cuando un físico defiende una postura hay que saber de qué pie coger porque teorías hay muchas y vamos a ver algo de todo lo que hemos visto que se ha quedado un poco en el aire cuál es la interpretación que puede valer o no Bell sacó una serie de inequaciones es decir no hay un igual hay un mayor que un menor que pero cuyas consecuencias son muy importantes para Einstein el universo tenía que ser real y local real que significa que los cambios en un sistema físico tienen que existir independientemente de la medida una partícula es una partícula y tiene sus propiedades la mida yo no la mida eso es real y local significa que lo que ocurre en un punto se tiene que transmitir a una velocidad finita hasta otro punto es decir sigue defendiendo su teoría ¿bien? bueno pues Bell propone unas inequaciones y se han resuelto se han hecho experimentos últimamente que comprueban que esas inequaciones son correctas ¿qué significa? que o bien no existe una realidad objetiva o bien la realidad no es local o bien ninguna de las dos pero lo que decía Einstein no puede ser que la realidad no sea local lo único que implica es que entre dos puntos puede haber una conexión a velocidad infinita no pasa nada que no sea real ya tiene otras historias bueno este efecto no sé si es muy conocido pero es muy importante el efecto Bob Maranoff lo que nos está diciendo es yo tengo unos electrones los hago pasar por una rendija y detrás coloco un solenoide que no es más que una espiral con lo que consigo confinar un campo magnético dentro de ese solenoide fuera no hay nada no hay campo en teoría no deberían verse afectados los electrones pero los electrones sí se ven afectados ¿qué quiere decir este efecto? que el campo magnético y el campo eléctrico no son los campos reales en la teoría electromagnética de Maxwell se empieza trabajando a partir de lo que se llama potencial escalar y potencial de de esas magnitudes es de donde tú sacas los campos eléctricos y magnéticos este efecto te está diciendo que esos potenciales son reales existen porque si no existiesen no se produciría el efecto pero no los observamos nosotros observamos los cambios de esos potenciales que son el campo eléctrico y el campo magnético luego parece que hay cosas fuera de nuestra realidad física que puedo medir que están afectando la realidad que puedo medir pero bueno podría hacer un aparato para medir también esos campos potenciales para el director bueno ¿hay alguna manera de explicar un poco más claramente y que sea más sencillo entender la cuántica? pues hay una serie de teorías no muy extendidas ni aceptadas pero que podían explicar algo una es retomar la electrodinámica clásica y no hacer el vago los físicos tendemos a hacer el vago es decir vamos a poner unas ecuaciones de contorno que sean simétricas y que en el infinito tiendan a cero vamos me simplifico la vida para poder hacer los cálculos hay veces que o haces eso o no haces cálculos porque no sabes resolverlo pero curiosamente las suposiciones que se han hecho en la electrodinámica que nosotros manejamos todos los días descartan una serie de ecuaciones y efectos que pueden explicar muchas cosas y uno de ellos es que el potencial escalar y vector pueden generar lo que se llaman ondas escalares esas ondas escalares dependiendo de la teoría pues tienen una velocidad de propagación o tienen una velocidad de propagación infinita con lo que tendríamos una manera ya posible de explicar el entrelazamiento cómo se pasa esa información entre los dos entre las dos partículas ¿bien? además el campo electromagnético es similar es casi idéntico las ecuaciones del campo electromagnético son casi idénticas a las ecuaciones de hidrodinámica luego se podría hacer estudios de qué consecuencias se pueden sacar en el campo electromagnético utilizando las soluciones ya conocidas de la hidrodinámica flujos turbulentos flujos laminares todo ese tipo de cosas más la electrodinámica estocástica la electrodinámica estocástica no es nada más que la electrodinámica clásica de toda la vida sin meter los rollos estos que os he contado y diciendo que hay un campo electromagnético en todo el universo cubriendo que interacciona con las partículas entonces si una partícula se mueve a una velocidad uniforme y no muy alta con respecto a ese campo no lo notaría pero en cuanto se produzca un cambio de dirección o acelere notaría una presión en contra eso podría explicar la inercia cosa que ahora mismo no hay ninguna teoría que la explique pero no solo la inercia podría incluso explicar el spin porque podría hacer que el electrón girase sobre sí mismo y si el electrón gira sobre sí mismo el electrón incluso podría ir a la velocidad de la luz porque nosotros lo que medimos es el desplazamiento no la velocidad de giro y eso implicaría que no tiene masa y que la masa viene también del apantallamiento que hace esa partícula con respecto a otra si ese campo electromagnético me viene por este lado la partícula va a apantallarlo si pongo otra aquí lo que va a ocurrir es que van a tener una fuerza que las va a atraer una contra otra ¿bien? esta teoría muy chula da algunos resultados buenos y tiene otros que son pues no tan buenos se ha propuesto últimamente una serie de modelos matemáticos para resolver esos problemas pero bueno por lo menos tiene unos visos de cosas lógicas y lo último la ZPE es 0 point energy es coger el mismo campo electromagnético que en la estocástica es clásico pues hacerlo cuántico tendrías efectos parecidos pero es que incluso hay teorías que proponen que la masa puede ser variable y con esa masa variable ya la liamos del todo en el universo porque los efectos Doppler pueden no ser debidos a las velocidades sino que las masas sean más pequeñas y entonces las distancias en un universo ya no son las mismas de todo pero hay observaciones últimamente en las que se comprueba que los espectros de ciertos elementos del espacio no corresponden con los espectros de los elementos medidos en la Tierra o sea que posibilidades puede haber bien y de todo esto que os he contado en la cuántica a mi en mi vida me afecta para algo bueno pues aparte de que nuestros átomos estén en su sitio y que podamos vivir debido a los efectos cuánticos pues un efecto cuántico es la semitransparencia cuando tenemos una superficie que deja pasar la luz y otra parte la refleja hay un porcentaje de luz que se refleja bien eso clásicamente tú dirías bueno pues no pasa nada el porcentaje pues unas cuantas rebotan y tal sí pero cuando reduces la luz a un único fotón también se produce ese porcentaje lo que significa que ese fotón está interaccionando consigo mismo que la propiedad es básica de esas partículas la radioactividad también es un efecto cuántico el microscopio de efecto túnel utiliza el efecto que hemos visto antes simplemente es una aguja que si la acerco mucho a un material pues la conductividad el campo eléctrico la corriente que pasa por la aguja cambia y además se mide muy bien porque el cambio es exponencial luego puedo medir con mucha exactitud la distancia que hay hasta el objeto los transistores también funcionan algunos con efectos cuánticos la imagen de resonancia magnética que veis por ahí del corazón latiendo también son efectos cuánticos y el SQUID es un aparato que lo que sirve es para medir campos magnéticos muy débiles que incluso se utiliza para medir los campos magnéticos generados por el cerebro o el cuerpo y es una manera bastante mejor que medir campos eléctricos en cuestión de diagnóstico porque los tejidos son transparentes a los campos magnéticos bueno todo eso es tecnología pero es que los efectos físicos y los efectos cuánticos los utilizan los tejidos vivos en 1945 se descubrió que los huesos tienen el efecto piezoeléctrico por andar se están generando corrientes en nuestros huesos y eso ayuda a que se fije el calcio luego cuando no andamos menos menos hueso en 1971 se descubrió que puede haber estados de plasma en tejidos el plasma es un estado en que los átomos pierden los electrones en el 75 superconductividad puede haber tejidos que tengan unas determinadas moléculas y en esas moléculas los electrones moverse sin resistencia ninguna en el 84 el efecto josephson y la superfluorescencia el efecto josephson es el que utiliza el squid ese aparato para medir campos magnéticos muy débiles luego los tejidos vivos están preparados para detectar esos campos magnéticos muy débiles el efecto Hall que es aplicar un campo magnético y desviar un campo eléctrico también se ha visto en tejidos fonones que son vibraciones en conjunto de muchos elementos entrelazamiento se ha descubierto en el 2007 que puede estar implicado en la fotosíntesis y que por eso precisamente sería tan efectiva e incluso lo que llaman el efecto zenón cuántico en aves que les serviría para detectar el campo magnético terrestre y orientarse el efecto zenón es que si tú estás midiendo continuamente un estado cuántico puedes mantener ese estado sin que decaiga y alargas la vida de ese estado porque si no no se podría detectar el campo magnético terrestre porque es muy débil o sea que veis que los tejidos los seres vivos nos llevan años en cuestión de descubrir cómo funciona la cuántica y poder utilizarla para su propio beneficio luego no descartemos que haya efectos cuánticos que estemos utilizando nosotros para mantenernos vivos y por último una reflexión de Carl Sagan el mayor poder de la ciencia es su capacidad para cometer errores aprender de ellos y seguir avanzando sin más eso es en último término lo que la convierte en una vía de adquisición del conocimiento superior a todo dogma doctrina y superstición y muchas gracias yo relacionado con esta conferencia tan buena que nos has dado no puedo hacerte ninguna pregunta directamente porque mi preparación en física no me lo permite pero sí quería que me aclararas si puedes tú sabes que hoy día hay muchos detractores del microondas casero que tenemos en una ocasión asistí también a otra conferencia y quien nos la daba defendía que por ejemplo la leche es un peligro calentarla en un microondas porque alcera la organización de las moléculas del producto y entonces puede ser pernicioso para las entonces claro es que nos dejó así como vamos como y para no volver a calentar una tacita de leche en un microondas según mi humilde conocimiento sobre esto el microondas lo que hace es activar modos de rotación de las moléculas lo genera más agitación molecular y eso es calor al final temperatura y se va transmitiendo al resto del material que hayas puesto ahí la carne o lo que sea si no tienes agua no se calienta porque es lo que produce que vibre el agua lo que pasa es que se pueden producir calentamientos muy rápidos en determinadas zonas y esos calentamientos muy rápidos pues pueden degenerar las zonas que estén cerca yo no sé hasta qué punto un calentamiento rápido de una proteína puede llegar a degenerarla para que sea dañina creo que no porque a veces nos pasamos o nos churroscan las cosas y no las comemos igual que pueda generarse algún efecto cuántico de zonas que es no lo sé pero me da que no de momento sigo poniendo la taza sería más peligroso en el microondas sería por la posible degradación de los plásticos que utilices para meterlos que no por el calentar el el alimento en sí él incidía mucho en el tema de los plásticos pero vamos era una taza de perosa de porcelana con leche que precisamente si tenía unas moléculas alineadas se superponían a calentarla y entonces eso terminaba siendo pero nocivo pero muy nocivo como no sabéis os peinman el experimento es la base del conocimiento luego si él dice eso nada que probarlo nada más gracias a propósito de la pregunta de la compañera eso era el calor y el frío que también altera las moléculas el congelamiento cuando congelamos los alimentos sí bueno lo que ocurre en la congelación es que al generarse cristales de hielo lo que suelen es romper el tejido entonces en la rotura del tejido pues puedes perder nutrientes líquidos del celular que se pierde y sobre todo la textura te cambia ahora te pregunto sobre la conferencia bueno contestando un poco algo que preguntaban recordando que esta misma pregunta se la hicimos a los investigadores de Glass-Ombic20 que nos dieron a una charla entonces bueno lo que nos dijo es que efectivamente ese calor las proteínas están compuestas de aminoácidos nuestro cuerpo en el aparato digestivo descompone las proteínas en aminoácidos para que puedan ser asimiladas por las células lo que hace el microondas es que rompe muchas moléculas de proteínas y las descompone ya en aminoácidos ¿tiene eso algún efecto? el hecho de que en vez de ingerir las proteínas completas con las 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 pues de momento parece que no pero tampoco se puede descartar que en el futuro pueda tener algo eso es un momento ya solamente sobre el tema con respecto a la conferencia tuya que me ha parecido estupenda y muy muy completa además te felicito porque ha sido muy difícil de sintetizar quería preguntarte sobre esas últimas teorías que podían explicar los efectos cuánticos yo entiendo que son teorías del género de la teoría de Cuerda es decir que no se pueden catalogar como teorías porque no proponen ningún experimento que pueda demostrar si son verdad o son falsas no, en este caso sí que es posible hacer experimentos porque por ejemplo si no he entendido mal una de ellas se habla de que las ondas escalares pueden ir a más velocidad de la luz ¿no? sí bueno para hacer esa aseveración tendrán que proponer algo que pueda demostrar una cosa tan fuerte en teoría las ondas escalares las puedes hacer interferir para que produzcan un efecto eléctrico magnético pero tienes que desarrollar un aparato que sea capaz de generarlas eso pasó en tiempos de Hertz también la teoría electromagnética proponía que existían ondas electromagnéticas no se habían detectado y se detectaron al cabo de unos años la cuestión es saber que hay algo ahí para ponerte a buscarlo si no o sea que puede porque aunque sea un experimento teórico también puede valer ¿no? sí pero entonces sí que proponen algún experimento aunque sea teórico que pueda ser sí, sí porque hoy por hoy no son aceptadas entiendo ¿no? pero ¿qué es un experimento teórico? porque o es teoría o es experimentación bueno por ejemplo lo del guato de Rodinger es un experimento teórico no, no no, no es un experimento es una especulación de Redinger el actor de Redinger sí, pero eso es lo abierto pero eso le gustaba mucho plantear Einstein le planteaba esos problemas a los de la escuela de Copenhague a los padres de la mecánica cuántica y eran experimentos teóricos para ver si entraban en alguna contradicción entonces bueno que puede valer un experimento teórico siempre y cuando eso te lleve a un absurdo entonces puede demostrar que la teoría es falsa o te lleven a alguna solución que matemáticamente pueda ser afectable es decir que también los teóricos pueden valer con ciertas un experimento es algo en lo que desencadenas un proceso en el que hay magnitudes medibles y cuando se puede medir algo entonces hay un experimento pero el experimento teórico de hecho en la exposición que a mí también ha parecido muy interesante te faltaba decir que gran parte de lo que has dicho son elucubraciones mentales es decir hace 15 días leí en una revista MadriMásD una noticia de que sabéis un experimento basado en relacionamiento cuántico en que una partícula tenía un efecto sobre el pasado es decir una partícula con otra sobre el pasado no lo acabo de no sé si habrás leído pero has seguido hay teorías cuánticas que proponen que las partículas pueden tener un paquete de ondas dirigiéndose al futuro y otro paquete de ondas dirigiéndose al pasado luego las partículas están en interacción continua y bueno imaginarnos un poco un poco complejo pero ahí no te puedo decir mucho más simplemente creo que expreso la opinión general del público que nos ha dado una panorámica completa a nivel que podemos nosotros entender no obstante hay unos aspectos que sí me interesan y uno es lo que ahora decimos científicos la irrazonable capacidad de la matemática para explicar la naturaleza y ahí he expuesto un ejemplo tan bonito de la recormalización digamos la suma de infinitos términos muy sencillo es de expresar que cualquier chaval de bachillerato diría que la suma de infinitos términos es infinito los matemáticos desde el siglo XVII saben que se pueden sumar los términos y la cantidad que suele ser menos un tercio la típica conocida de los espinos y la carga todo lo que vamos a ver nuestro amigo Auxin nos dice que realmente la base es el experimento tú lo has dicho al comienzo bueno realmente las interpretaciones digamos de la las ideas acerca de la ciencia del progreso de la ciencia no son tan radicales no se pagan tan víctidamente hipótesis y experimentos sino digamos pues un proceso en el que se expone en hipótesis y digamos se hacen experimentos y eso nos va nos va abriendo el abanico de posibilidades y de hecho en la física aunque parezca mentira el gran que experimente es el experimento mental con una fuerza afabullante por ejemplo dice el Pepe un experimento mental no es un experimento digamos así por la escuela por la mesa prueba sobre el papel de hipótesis hipótesis básicamente las hipótesis tienen que ser consecuencias tienen que ser se tienen que sostener sin llegar a hacer ningún experimento y bueno esto simplemente eso también enlaza con la incapacidad de los físicos teóricos de hacer experimentos también porque salvo Fermi que no hemos hablado de todos los demás pues ya habéis que estropear aparatos y costos de sustituir entonces te tienes que inventar otro tipo de experimentos para poder avanzar mientras los físicos aplicados te hacen el que compruebe de verdad lo que tú estás diciendo hacemos todos y ya sabes estás contratado para dar más gracias pero para realizar el ritmo para que ya esto lógicamente estamos en las naciones con lo cual y como ha habido algunos excursos ahí que te han metido con Gestein que se dedicaba más a la alquimia que a la física y con Pauli que si le dio por la mala psicología y por último las buenas y malas gentes una de las novedades que yo he visto que aporta también la teoría cuántica es que intenta al menos que haya una aproximación entre lo que es el conocimiento científico si como tal entendemos la física la matemática aquello que se puede experimentar con yo no lo diría religión en cuanto a sistema de creencia y doctrinas y rituales que se practican sino referido sobre todo a la consciencia al interior del hombre a lo subjetivo frente al objetivo que sería la ciencia entonces si precisamente estamos hablando de cuántica es porque en la historia ha habido esa confrontación permanente entre lo uno y lo otro sin embargo de estos filósofos que han nombrado y de estos físicos que han nombrado entre los que se mencionan a Heisting y se mencionan a Heisenberg y se menciona a Plan y se menciona a Hegel y a Kant son declarados místicos en ese sentido de la unión con la totalidad por lo tanto ese enfrentamiento ese conflicto que hasta ahora parecía que había entre fe y razón entre materialismo histórico y y lo otro por la metafísica por aquello que va más allá de la física aquello que está dentro del interior de la persona humana parece que la teoría cuántica está llegando también si no a una disolución de conflicto pero sí a una aproximación entre una cosa eso depende mucho del físico hay corrientes y no son las más extendidas las que intentan aunar física con conciencia con el resto al final es tema también de especulación salvo que te pongas a hacer experimentos y el único que conozco yo es un experimento que se llama The Global Conscious Project en el que se intenta ver si la conciencia humana cuando suceden eventos así dramáticos es capaz de cambiar el comportamiento aleatorio de unas máquinas que han construido y se llevan recogiendo resultados durante 20 años y según los datos que tienen la desviación o sea la posibilidad de que sea al azar esa desviación es de una entre 40 millones o sea que sí que están recogiendo como cambios en ese aleatoriedad del aparato en cada momento en el que hay un un evento mundial mundial dramático bueno dramático o que sea emocionalmente intenso eso es lo único que conozco pues nada más una de las aplicaciones de la física cuántica que desde hace unos años está periódicamente publicando es la física cuántica como elemento que va a revolucionar la informática porque habrá procesadores que se basen en la física cuántica de eso no nos ha dicho nada no bueno es que eso vamos a ver por un lado tienes lo que es la criptografía que se basaría en en el entrelazamiento ¿vale? y ves eso hay máquinas ya de criptografía cuántica y por otro lado tienes lo de los ordenadores cuánticos ya en ese tema estoy poco versado pero ves que desde el punto de vista de la física simplemente ves que eso es desarrollable o pura paja mental no, no desarrollable es luego que tenga aplicaciones muy específicas en resolución de problemas muy específicos que lo haga muy rápido pues lo mismo se utiliza para eso en vez de la informática normal que puedes programar para hacer cualquier cosa eso sería como más específico para resolver problemas determinados porque la programación tendrías que ir construyendo estados y tal pero vamos posible puede ser aplausos aplausos aplausos